El que mete el Jax Guerreira, buen trabajo de Jofre Guerrón que se pone el oberón como le puso al tuque aquí, vamos a ver si hay contragolpe, arranca toda velocidad, arranca, es suya, es suya, es suya, es suya, es suya, la pelota se va abierta, tiro de esquina, alcanzó a llegar desde el fondo la defensa, increíble, Ubaldo Luna, la tenía, la tenía, suya, suya, y al final, ni más, paloma. Era la que estaba esperando Tigres, un contraataque con pura velocidad de Ubaldo, que lo hace muy bien hasta llegar a la última zona, pero ahí se le atoró un poquito la pelota y ya cuando quería disparar, venía cerrando el zaguero, había hecho muy bien Ubaldo, lástima que no pudo mandar al frente.